Bueno queridos amigos, el día de hoy vamos a preparar un ají pachamanquero que como todos sabemos es el complemento ideal para una rica y deliciosa pachamanca Bueno, sin más que agregar vamos a indicarles cuáles son los ingredientes Primero, tenemos el aceite de oliva, de preferencia, también se puede hacer con cualquier otro aceite, vegetal en preferencia pero como podemos apreciar, este aceite de oliva yo lo tengo con unos cuantos ajos en su interior que lo hace más aromático y mucho más agradable Luego, tenemos una cebolla mediana, tres rocotos, de serranitos de preferencia que son sumamente deliciosos y muy picantes Después tenemos las hierbas aromáticas que son el chincho, el guacatay y el culantro que en otros países lo conocen con el nombre cilantro, ¿verdad? También tenemos 50 gramos de queso fresco y cantidad necesaria de sal Esos son todos los ingredientes que vamos a requerir para hacer nuestro rico y delicioso ají pachamanquero Bueno, empezamos la preparación Primero, primero agregamos una mínima cantidad de aceite de oliva a nuestra sartén Muy bien Posteriormente, cuando ya el aceite se encuentra a una temperatura ideal agregamos la cebolla picada en cubos En esta forma Ahora, vamos a sofreírlo hasta que tenga un dorado más o menos ideal para poder continuar agregando los demás ingredientes Continuamos observando que la cebolla se encuentra prácticamente dorada Ahora, vamos a agregar el rocoto, los rocotos picados para que también tengan un sofrito ideal Posteriormente, continuamos agregando las hierbas aromáticas al fin de que suben los vegetales Muy bien En esta forma El chincho, el guacatay y el culantre Esta hierba, como todos sabemos, son hierbas aromáticas que le van a dar un sabor y un aroma sumamente espectacular a nuestra ají pachamanquero Luego que apreciamos que los vegetales ya han sudado la cebolla y los rocotos y están pidiendo un rico y delicioso aroma Ahora vamos a proceder a licuarlo A continuación vamos a agregar una cantidad mínima de sal de acuerdo al gusto Perfecto y procedemos a licuar También le agregamos el chiezo fresco Y para ayudar al licuado le agregamos una mínima cantidad de agua hervida Nada más Bueno Y encontrándose listo nuestro ají pachamanquero Ahora vamos a proceder a degustarlo Y habiendo culminado con la preparación de nuestro espectacular ají pachamanquero Ahí lo podemos observar Está listo para poder degustarlo con una rica y deliciosa pachamanca Así como también puede acompañar otras comidas no necesariamente una pachamanca Espero que lo practiquen y lo elaboren en sus casas para poder degustarlo en familia con sus seres queridos Muchas gracias por la atención brindada Será hasta una próxima oportunidad y por la próxima vez y y y y y